¿Qué les pasa a ustedes cuando entran a un lugar así? Bueno, o sea, en mi caso personal... En mi caso, eso fue el viento, tranquilo. Ya se había golpeado, se asustó. No, me quieren matar con un infarto, chiquelino, estamos todos locos. Eso es lo que te decimos de la sugestión, que cuando uno viene, es como en un fogón. De noche estás divirtiéndote y de repente alguien empieza a contar historias, te empezás a mirar, viste, para atrás, decís, a sugestionar. En mi caso, en esta habitación, y lo pueden ver también en el programa, documentamos algunos fenómenos, los equipos documentaron fenómenos muy extraños y tengo ese recuerdo presente. Entonces, en esta habitación en particular, cuando entro, lo primero que se me viene es ese recuerdo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos todos quietos, ya que Sinara escuchó pasos. Al ingresar a este lugar, siempre lo bueno es tratar de no estar condicionado por lo que se cuenta o lo que se dice y lo que pasa, porque si no, en realidad, uno no viene a investigar, parece como que viene a confirmar lo que ya se cree, a confirmarlo como sus propias creencias. Sí, estar abierto a ver qué pasa. Entonces, no estar a la expectativa o nada, sino ver qué sucede. Por eso es importante el tema de los equipos. Los equipos son objetivos. Los hermanos Warren, que ahora se hicieron famosos por las películas, decían algo muy cierto, que es, la cámara es un testigo objetivo. Y las grabadoras también. Lo que está grabado ahí es algo objetivo. O sea, el equipo lo documentó y está ahí. No sé, más allá de lo que vos puedas creer o no. Esto es sugestión. Entonces, yo entro y digo, bueno, acá se grabó una voz, vi el programa de rastros, mirá la pintura, me da miedo. Entonces, ya estás sugestionado y decís, bueno, estoy sintiendo cosas. Ahora, los equipos no se sugestionan. Por eso nosotros siempre reafirmamos lo importante que es que el equipo documente eso y nosotros mostrarlo, ponerlo sobre la mesa y que cada uno saque su conclusión. Los equipos no tienen la suerte de saber que volvió rastros. Muchachos, vamos arriba. Y si no se lo pueden ver, además, ni la cámara ni el grabador, pero nosotros sí. Y la gente también. Los jueves a las 11 de la noche vamos a estar mostrando tres especiales que se hicieron para Uruguay. Rastros tuvo un éxito internacional muy importante este año por los festivales más importantes del mundo. Y no queríamos que se terminara el año sin dejar algo para la gente de nuestro país. Hicimos estos tres especiales. Y, bueno, los jueves a las 11 los van a poder disfrutar. ¿Estás acá con nosotros? Antes de irnos, quiero que nos digas que sos.